Música Porque tiene un controlado de poder Si es mi bien, tu corazón Y la bendita no va a tan querer Yo sé Esos cumpleaños Lo hace un regalo Un buen besito Lo hace un regalo No se desmaye Vamos a un picado Y uno va a estar acá abajo No se desmaye